como están estimadas y estimados amigos de notimundo fx 2.0 hoy con las últimas noticias del mundo 17 de abril de 2019 comenzamos se detecta enjambre sísmico y deformación del suelo en el volcán mauna loa en hawai la oficina de geofísica y monitoreo volcánico de hawai detectó niveles de actividad elevados en el volcán mauna loa la última erupción de este volcán ocurrió el año 1984 señala el informe aunque las autoridades afirman que no hay motivo de alarma es importante estar pendientes de estos niveles de mayor actividad como la sismicidad y la deformación del suelo remarcó la científica tinaniel el aumento de la actividad sísmica del volcán se produce poco después del cese de la actividad volcánica del kilauea el volcán mauna loa no ha entrado en erupción en los últimos años por lo tanto es muy importante estar muy pendientes de cualquier signo de actividad elevada en el volcán para tomar las medidas correspondientes acotó la científica se detecta enjambre sísmico y aumento de la temperatura del agua en el volcán tal en filipinas de acuerdo a los informes del instituto filipino de vulcanología y sismología desde el 14 de abril de 2019 se registró al menos 10 sismos volcánicos el nivel de alerta se mantiene en uno la última erupción de este volcán ocurrió en 1977 indicó el instituto si bien esto no significa una erupción inminente las autoridades instaron tanto a residentes como turistas a mantenerse alejados del cráter principal debido a posibles erupciones repentinas de vapor y otros gases nocivos el instituto recuerda al público que toda la isla del volcán es una zona de riesgo constante y no se recomienda el asentamiento permanente en la isla el monte aso en japón entra en actividad desde octubre del 2016 el volcán japonés monte aso entró en actividad eruptiva el martes 16 de abril de 2019 el nivel de alerta se elevó a 2 la agencia meteorológica de japón afirmó que la actividad generó ceniza volcánica que alcanzó los 200 metros sobre el nivel del cráter desde el domingo 14 de abril se detectaron sismos volcánicos acompañados por un gran volumen de gas que se intensificaron esta situación obligó a la agencia de japón a elevar el nivel de alerta de 1 a 2 la última erupción fuerte de este volcán ocurrió el 8 de octubre de 2016 y produjo una columna de ceniza de hasta 11 kilómetros sobre el nivel del mar lanzando grandes rocas por las laderas del volcán afirmaron medios locales tormenta de arena severa golpeó karachi la ciudad más poblada de pakistán desde el 14 y 15 de abril de 2019 fuertes temporales ya causaron al menos 25 decesos en pakistán después de que fuertes tormentas golpearan al país medios locales informaron de una tormenta severa de arena que golpeó karachi la ciudad más poblada del país dejando al menos 5 decesos y más de 30 afectados también se reportaron desprendimientos de tierra en un distrito principal indicaron las autoridades locales el domingo 14 de abril por la noche una tormenta de arena severa cubrió la ciudad de karachi dejando poca visibilidad que causó accidentes de tráfico y vuelos cancelados en el aeropuerto la tormenta golpeó con vientos tan fuertes que arrancaron techos y árboles además de causar el corte de energía eléctrica en algunas áreas se registró una de las granizadas más fuertes en la capital de grecia el lunes 15 de abril de 2019 fuertes temporales provocaron intensas lluvias y una granizada repentina que golpeó la capital griega de atenas la granizada causó interrupciones en el tráfico y cortes de energía el fenómeno fue descrito como una de las tormentas de granizo más intensas que se haya visto en atenas afirmaron los medios locales según los reportes la granizada duró menos de 15 minutos pero generó una cantidad de hielo histórica que causó el caos en la mayoría de las avenidas centrales de la ciudad al menos 14 suburbios fueron afectados por cortes de energía eléctrica meteorólogos locales estiman que el mal tiempo continuará esta semana especialmente en el norte del país temporales severos en colombia causados por el fenómeno del niño ya han provocado al menos 13 decesos y miles de afectados inundaciones severas y deslizamientos de tierra han estado golpeando varios departamentos de colombia entre los más afectados se encuentran antioquía manizales nariño valle del cauca cundimarca huila caldas entre otros hasta el 17 de abril de 2019 las autoridades han confirmado al menos 13 decesos y más de 1.500 familias afectadas además al menos 20 viviendas han sido destruidas y más de 300 dañadas el instituto de hidrología y meteorología de colombia afirma que las lluvias seguirán afectando varios departamentos y ha emitido varias alertas de inundación y deslizamientos de tierra fuerte tormenta deja a todo el estado indio de manipur sin electricidad una tormenta severa provocó un corte masivo de electricidad en todo el estado indio de manipur durante las primeras horas de la mañana del lunes 15 de abril autoridades confirmaron al menos 3 decesos y más de 50 afectados los vientos extremos producidos por la tormenta causaron daños a casas escuelas derribaron árboles y postes de energía dejando a todo el estado sin luz medios locales afirmaron que la electricidad regresó en horas de la tarde lluvias atemporales golpean la ciudad india de nasik al oeste del país medios locales confirmaron al menos cuatro decesos durante una tormenta eléctrica severa en la ciudad de nasik maharastra al oeste de la india estos últimos días partes del norte y oeste de la ciudad han estado siendo víctimas de lluvias atemporales afirmó el departamento de meteorología de la india otras partes de maharastra también fueron víctimas de intensas lluvias fuera de temporada acompañadas de fuertes vientos y relámpagos afirmó la oficina meteorológica las autoridades afirmaron que la tormenta dañó cultivos de fruta entre otros alimentos la capital canadiense de ottawa rompió el récord diario de precipitación establecido en 1942 afirman medios locales la ciudad capital de canadá ottawa registró 23.8 milímetros de lluvia el domingo 14 de abril de 2019 rompiendo el récord de lluvias anterior establecido el 14 de abril de 1942 cuando se registró 15 milímetros indicó la oficina meteorológica canadiense desde principios de esta semana tanto autoridades como medios locales instaron a dueños de propiedades frente al mar a prepararse para posibles inundaciones meteorólogos esperan que los niveles de los caudales del río ottawa aumenten esta semana inundaciones golpean nuevamente afganistán dejando al menos cinco decesos y más de 15 desaparecidos desde el lunes 15 de abril otra ola de clima extremo está afectando a 16 de las 34 provincias de afganistán causando inundaciones severas al menos cuatro distritos de la provincia de at se han visto gravemente afectados hasta el miércoles 17 de abril autoridades han confirmado al menos cinco decesos y más de 15 desaparecidos el río kabul en la capital del país se desbordó afectando al menos 100 viviendas meteorólogos locales pronostican más lluvias intensas en las provincias del norte y noreste del país como vemos amigos la situación se complica semana tras semana es increíble como los cambios se están llevando de una forma tan rápida definitivamente este proceso de cambios y de transformación en nuestro mundo terminará sorprendiéndonos a todos en cualquier momento por lo que es importante estar preparados para cualquier situación hasta aquí las noticias estimadas y estimados amigos y seguiremos informando suscríbete al canal suscríbete al canal